¡Ah, ya! Voy a dejar espacio en mi estomaguito. Por favor, para que no se pierda lo que viene. Veamos todos juntos lo bueno que les tenemos, los chascaros del Buenos Días a Todos. New York Times también habló del tema que están de las fuentes, y eso es un hecho objetivo y concreto. Y la prensa lo ha cubrido. ¡No cubrido! Más lo ha cubierto, ¿verdad? Y la prensa lo ha cubrido. ¡No cubrido! Más lo ha cubierto, ¿verdad? ¡Ay, ven por acá, Emilio! ¡Ay, qué es! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Guau, ay, ven! ¡Ah! ¡Ese fue un piquito! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo lo encontraste el besito de Ricardo Soto? ¡El más bonito es el besito! ¿Lo quiere? ¡Sí! ¡Bien, bien dobles! ¡Bien, bien dobles! Según lo que diga el médico hoy, voy a estar una o dos semanas fuera, ¿no? Con un contraplazante, pero voy a estar acá en Argentina recubrando la lesión. O sea, ¿vas a reposar una semana? En algunos ritmos que te viene la Che, el Hopi, y bueno. ¿Vas a reposar una semana? ¿Cómo? ¿Vas a reposar una semana? ¡Aquí está el signo! Eso te escucho mal, no te entiendo. ¿Acaso vas a reposar una semana? ¿Vas a descansar? Aló, 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 Kenita. 3, 2, 1, probando. No escucha. Kenita, Kenita. 3, 2, 1, probando. Kenita. ¡Áblala fuerte! ¡Kenita! Aló, Kenita. Kenita, Ricardo Soto te va a hablar. Kenita, escúchame, por favor. No, no, a ver, ¿qué te va a hablar normal? Kenita, me escucha, se va... Bueno, acércate, ya te dejo, acércate, ya. Que no puedo hablar. Kenita, Ricardo Soto te va a hablar, escucha. No, y parece que lea gato esta cuestión, ¿eh? Kenita, Kenita. Sí. Ahí me escuchas, ¿no? Qué afecto, no lo escuchas. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el hecho de que Iván Zamorano te hizo ayer en la tarde un pare-le, es decir, él está bastante disfrutado. ¿Es necesario preguntar por eso, Ricardo? No, 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 no. Y pica a mi lo haga. Y toca a Tommy Sitch. Pasa a la estapa siguiente. A la estapa siguiente. A la estapa siguiente. A todo. Pero todo, pero ¿qué se puede hablar de eso? No importa, primero. ¿Quién lo escribió eso? No. Pasa a la estapa siguiente. No, a la S. A la estapa, la S. Pasa a la estapa siguiente. A la estapa siguiente. Oye, es siguiente. Pásala ahí. ¿Quién escribió eso? Siguiente. Tráigamelo, por favor, lo quiero ver. ¿Quién es responsable? ¿Quiénes son los responsables de eso? Ahora es con cebollín y con barba. A ver, a ver, a ver. Lo único fruto del amor es la banana del hongo. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bravo! Llamando a la plancha en mi casa. Sí. Ah. La camita. Tiene que la plancha, pobrecito. Pero Can... Quiero Barra camino. María Angelica. ¿Es posible que el animador número uno esté con ese camisa? ¿Qué vamos a hacer, Don Felipe? Le falta polona, ¿verdad, Angélica? Exactamente. Pero si yo no quiero una polona para que me planche la camisa. Sí. Oiga. ¡Ay, cómo que linda! ¡Ya, tú, darte! Ponte con carretilla, yo te llevo. Eso, claro, que ya te lleve. Ya, yo te llevo, ponte con carretilla. ¿Qué te llevo? ¿Qué te llevo? ¿Qué te llevo? A ver, a ver. A ver. Se lo puedo. ¡Ay, cómo! ¡Uy, vamos, vamos! ¡La carretilla del matinal de Chile! ¡Animador carretilla! ¡Me voy a dejar, me voy a botar! Ahí. Hola, hola. ¡No, no, no! Ya. Ya tú ahora. ¡Y ahora el rey! ¡Ahora el rey! Porque aún... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Porque aún... Yo no voy a aguantar que usted se comparte así. ¿Cómo se hace hablarme así? ¡Usted es un imodal! ¡Usted es un imodal! ¡Usted es un imodal! ¡Usted es un imodal! ¿Y ustedes quedan ahí? ¿Y ustedes quedan ahí? ¿Los fardos se quedan ahí? ¿Pero qué hacen? ¿Los fardos? Hay que revisar la escena a ver si está bien. ¿Qué pasa? ¡Ovejita! Marca la diferencia. ¡Ya volve! ¡Ya volve! ¡Ahora la lengua, la lengua afuera! ¡La lengua afuera, la lengua afuera! ¡Dale el beso! ¡Ahora! 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 ¡Martín! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero... Esa nos falta respeto. Pero cómo era fuerte con Martín gritándome ahora. Esa nos falta respeto porque tu actriz está lista para verlo. ¡No! ¡Siempre la misma! ¿Pero qué actor se puede concentrar con una persona gritándola? ¡Ahora! 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 Por favor, por favor, respetemos el séptimo arte. ¡Ya, ahora sí que sí! ¿Salverá el clubo este? ¡Mira! ¡Mira que se ve guapa! ¡Mira! 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 ¡Mira, silatrina! ¡También, también! ¡Para que sean animadores iguales! ¡También! ¡Hola, Washington! ¿Cómo estás, Washington? Le quiero contar al público en su casa que en este preciso instante se está urdiendo un plan contra mi persona. Dicen que hay una foto que está circulando. Hay una foto muy comprometedora de tu vida. De Felipe Camiloaga, como el conozca está transparentando todo. Pero comprometedora. Voy a tomar mi Vita Plus para poder... La tiramos al aire ahora. ¡Soportar esto! ¡Soportar esto! ¡Soportar esto! ¡No! ¡Ese no es él! ¡Ese no es él! ¡Sí es él! ¡Sí es él! ¿Cómo haces él? ¡Se la sacamos de su teléfono! ¡No! ¡No lo conozco! ¡No! ¡Sí es un salar, es un salar! ¿Cómo haces un salar? ¡Ve, ve a la por el otro lado! ¡Ya! ¡Adelante! ¿Ves? ¡Chiquitito! 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 ¿Qué estáis haciendo? ¡Estoy desconectando todos los monitores! ¿Qué estáis haciendo? ¡Eso es sabotaje! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hizo? ¡Mira lo equivocó atrás! ¿Cómo que chiquito? ¿Qué es lo oscuro? ¡No, no es chiquitito, pero es delgadito! ¡Síganlo, síganlo, 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 síganlo! ¡Síganlo, síganlo! ¡Tengo muchas flores! ¡Eso es! ¡A participar, a participar! ¡Síganlo! ¡Concurso, la suena! ¡No dejen ninguno de los buenos! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Venga para acá! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Olivia! ¡Felicitaciones! ¡Tienes medio millón de pesos! ¡Piquito! ¡Piquito bueno! ¡Piquito! ¡Tengo una canción que dice... ¡Olivia, Olivia, Olivia! ¡Olivia! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Esto está precioso, señoras y señores ¿Qué? ¿Nos van a encontrar? ¿Por ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué van a hacer mañana si esto... ¡Ay, Dios mío! Era muy bueno este programa antes